El quinto pilar de los pilares de la fe es la creencia en el último día y esto supone creer en todo aquello que va a suceder después de la muerte. ¿Cómo sale el alma del cuerpo? ¿Cómo hacen los ángeles para tomar esa alma? Las preguntas de los dos ángeles en la tumba, las bendiciones de la tumba y el castigo de la tumba, la resurrección después de la muerte, el día del juicio, el paraíso, el infierno. Todo aquello que sucede o sucederá después de la muerte forma parte de la creencia en el día del juicio, en el más allá, del quinto pilar de la fe. Y Allah sabe más.